Ahora sí les presentamos la segunda parte de la entrevista con el flamante director técnico Darío Franco. En esta parte nos va a estar comentando sobre sus primeros pasos como director técnico y sus primeros días en la llegada a Colón. Y finalizando esta etapa, ¿en qué momento llega a Colón? No, me llega en una muy linda etapa. A ver, no quiero quedar bien, lo diría si me hubiese tocado ir a otro club. Yo estuve un mes y medio descansando, para mí es mucho, te digo la verdad, no me veo descansando mucho tiempo. De hecho, desde que me inicié como entrenador, salvo ese año que me tocó esperar, esperar no descansar, o descansar de manera obligada, que es diferente, cuando me volví de México. Después tuve la suerte de tener clubes que estuvieron interesados en nosotros. Y lo de Colón me llega por un llamado de mucho interés de parte de los directivos, que yo lo dije ayer en la conferencia y lo digo siempre, que me llamó la atención el interés que mostró el club. Cuando digo interés, me refiero a que ellos me dijeron, nosotros queremos que vos seas el DT, no tenemos plan B, no hablamos con nadie y por eso queremos hablar con vos, pero queremos llegar a un acuerdo con vos. Y eso a mí no me había pasado nunca. Por ejemplo, yo me había reunido con la gente de Newell's, antes de reunir con la gente de Colón, en ningún momento me manifestaron que querían que yo fuera el entrenador. Solamente escucharon mi manera de trabajar, mi propuesta, me hicieron preguntas. A ver, las preguntas normales que le hace una directiva a un cuerpo técnico o a un entrenador. Nunca me ofrecieron el cargo. Esto fue muy anormal. Y obviamente que cuando yo escuché eso, yo sabía interiormente que iba a ser el entrenador, porque no era algo que tuviera que decidir la directiva, era algo que tenía que decidir yo, cuando en otros casos era un poco compartida la decisión, claro. Entonces, bueno, se dieron las negociaciones normales. Tire y afloje del contrato, situaciones que son normales, pero nunca tuve dudas. Y estoy muy agradecido y muy contento de estar acá. Y a medida que va conociendo todo lo que rodea Colón, no sé, el estadio, la cantidad de socios que tiene, el público que apoya. Cuando recorres un poquito el predio. ¿Qué impresión te llevas del estadio? El predio yo sabía por referencias, pero nunca había... Habíamos venido una sola vez con Aldo Cid a entrenar, pero solamente llegamos, nos bajamos del colectivo y fuimos a entrenar. Pero ya acá es como que entramos específicamente a recorrer y a conocer cada rincón del predio. Y bueno, las mejores... Tiene todo para trabajar de manera tranquila, digamos, que no tenés que preocuparte, sino tenés que ocuparte en hacer las cosas bien, en que el equipo entrene bien, que entrene como vos querés y que sea protagonista el fin de semana. Después lo demás, lo tenemos todo, no nos podemos quejar. Esto hablo en estos pocos días que estoy acá. ¿Cómo te recibió Santa Fe? Bien, muy bien, muy bien. No hemos recordado mucho. Apenas hoy salimos un ratito a ver lugares para ver dónde podemos vivir, que también es otro tema. Pero bueno, tenemos la posibilidad de quedarnos acá. El club nos permite elegir con calma el lugar donde vamos a vivir y mientras podemos estar acá. Pero bueno, la pensión está muy linda, hay muy buenos alimentos. De hecho, estamos almorzando y cenando ahí. La gente es muy amable. Toda la gente que nos rodea y que trabaja. Todos los empleados del club que hoy están dentro del predio nos atienden de muy buena manera. Así que nosotros somos también de muy bajo perfil. Somos de un pueblo, de un pueblito de 8.000 habitantes. Entonces nos sentimos muy cómodos también de esta manera y con este tipo de gente alrededor nuestro. Te vimos también interesado y entusiasmado en ver cómo juegan los chicos de la reserva, de las inferiores, cómo se manejan ellos. ¿Cómo lo ves vos? Sí, la verdad que nos sorprendimos porque realmente todos juegan muy bien. Hay jugadores de muy buen pie, hay una camada importante que indica que Colón tiene futuro con estos chicos, tiene mucho futuro, así que quisimos hacer algunas prácticas de fútbol donde nos dio la posibilidad de ver a algunos chicos que estaban cerca del primer equipo que no habían jugado o que nosotros por lo menos no los conocíamos e integrar a otros que estaban en reserva. Así que tenemos más o menos un panorama bastante claro y amplio de las características que tienen cada chicos. Estuvimos conversando también en Sangre y Luto Radio, tuvimos la oportunidad de charlar un poco más sobre el tema táctico, entrenamiento. Ya aquí nos diste algunas pistas de cómo es tu idea de juego, pero si le tenés que decir al hincha Zabalero con qué se va a encontrar en el primer partido, ¿qué le decís? A ver, le digo que van a encontrar un equipo que tratará, que intentará ser protagonista, que tratará de proponer el partido, no lo vamos a esperar nunca, si nunca le daremos la iniciativa al rival, si en algún momento dentro de la cancha se ve que estamos muy atrás, es porque el rival nos lleva atrás, no porque haya una idea exactamente, de querer esperar. Se verá un equipo dinámico, un equipo en movimiento, no entiendo el fútbol de otra manera, para mí un jugador parado, un jugador que está quieto, es un jugador que no está participando, que no está jugando, y si no está jugando, estamos jugando con uno a menos, y si estamos jugando con uno a menos, hoy por hoy se da muchas ventajas en el fútbol, así que imaginen un equipo así, continuamente en movimiento, intenso, jugando bien al fútbol, por supuesto, tratando de jugar con laterales, la idea es jugar con una línea de cuatro, jugar con tres volantes y con tres delanteros. Esto lo vamos a tratar de mantener siempre, no vamos a cambiar porque vayamos a jugar a la cancha de Boca o a la cancha de River, no le encuentro el por qué cambiar, me parece que si logramos convencer al grupo de una idea, la tenemos que llevar a cabo siempre, a veces lo podremos hacer de muy buena manera, otras veces no, porque el rival también juega, somos de analizar bastante al rival, es importante decir que yo sí me ocupo y me preocupo por cómo juega el rival, y es mentira aquellos que dicen que yo no me ocupo del rival ni me preocupo, solamente me preocupo por mi equipo, es mentira, ¿por qué es mentira? Porque cuando vos enfrentás a un rival, dentro del partido tenés dos facetas, una es cuando vos tenés la pelota y la otra cuando no la tenés, cuando la tenés, el rival se tiene que preocupar por ver cómo te la quita, ¿estamos de acuerdo? Entonces, cuando vos la perdés, la tiene el rival la pelota, entonces ahí vos te tenés que ocupar o preocupar de ver cómo se la quitás, entonces para eso tenés que analizar al rival, ¿está bien? Quería aclarar eso, va a trabajar el profe con algunas pruebas físicas, evaluaciones que quiere hacer, los profes son así, si no las hacen no están tranquilos, y ya descansamos el domingo y ya desde el lunes arrancamos en doble turno, ya con concentración, hasta el viernes, y en principio el sábado tendríamos un amistoso con Neubels, no sé si acá o allá en Rosario, para descansar el domingo, reiniciar el lunes nuevamente con doble turno y concentración aquí, y entre semana jugar con O'Higgins, que creo que viene a ser la pretemporada acá a Santa Fe, y creo que se va a hospedar acá también, en el predio, bueno, en este hotel, y buscar un amistoso para el sábado posterior al que es 2 o 3 de julio, para ya después descansar el domingo y empezar la semana previa de manera normal, para trabajar antes de iniciar frente a Chicago. Perfecto, para finalizar, bueno, estuvimos conversando y el hincha sabalero se debe estar dando cuenta de la forma apasionada con la que vivís tu trabajo diario, así que, bueno, ¿cuál es el mensaje para el hincha y con qué entrenador se va a encontrar, así como estamos diciendo, apasionado y súper, súper interesado en su trabajo? Bueno, el hincha se va a encontrar con un gran equipo que va a salir a ganar todos los partidos, sin duda, o trataremos de hacerlo así, eso está muy claro, es urgente y prioritario que el equipo entienda rápido la forma de jugar que les proponemos, y después, sí, soy muy apasionado, muy intenso, y ojalá nos apoyen, sí, seguramente se van a sentir identificados con el equipo, porque creo que hay material humano, y como futbolistas, por supuesto que también, como para hacer un gran torneo y que la gente, cada 15 días, aplauda al equipo que los representa. Te queremos agradecer enormemente por esta charla, por este momento, la primera de muchas más que esperamos compartir con vos. Nuestros amigos de Indigo te hacen un presente de bienvenida. Bueno, te agradezco mucho. Y esperamos contar con tu presencia mucho tiempo más en Sangre y Luz. Bueno, cómo no, así será, gracias a ustedes. Llegamos al final de otro concurso, Pasión Zabalera en Imágenes. Nos tenían que enviar la foto de su trapo favorito con el calientan al Zabalero. En esta oportunidad, los ganadores fueron Titi Loco por Colón, la camiseta de Sebastián Eguren, y en segundo lugar, Cecilia Traverso, el barrilito de 10 litros de cervecería Santa Fe. ¡Gracias! ¡Gracias!